¿Por qué creemos, estamos convencidos, quienes hemos seguido el efecto que estos videos tienen, de que podemos formar masivamente en el país con algunos valores de protagonismo, o sea, de aprender a participar, porque en estos videos se aprende, pero además con valores solidarios y humanistas, si ustedes ven los documentales cubanos, entonces estamos haciendo un doble trabajo y queremos que ustedes sean nuestros grandes apoyos para ser los promotores en sus comunidades de este tipo de iniciativas.